Sergio Aguayo, el doctor Sergio Aguayo, decidió ir contando su propia experiencia en la fila de la vacuna aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como decíamos hace rato, pues se ha convertido incluso en tendencia en los temas de conversación. Esta mañana se convierte en tendencia y bueno, pues hay opiniones diversas acerca de lo que significa ir contando lo que cada quien en este caso vivió y la experiencia que vivió. Así que Sergio, te agradezco que estés aquí en el programa en esta mañana para platicarnos de todo esto, de lo que significa la recepción de la vacuna, de lo que fue la experiencia, de lo que está siendo la experiencia, las reacciones a lo que tú contaste. Todo esto junto, Sergio. Buenos días y bienvenido. Buenos días, mira. Distingo primero mis impresiones de mis reflexiones. Mis impresiones las di durante el tuit y eran una crónica puntual en la que iba registrando los hechos. Por cierto, no emití ninguna queja en ningún momento, a decir, la situación la asumí con la paciencia mexicana, como no había de otra. Ahora te hago, es decir, cuando dije que... Oye, importante aclaración esta, perdón. Que te interrumpa porque el Twitter, el hashtag que te han puesto acá es hashtag sufro como aguayo. No, de ninguna manera. Un saludo para los pregoneros. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Placer estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like. Comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren, pues, de esta triste historia. ¿Qué tal parece que al ser expuestos no les gustó, emprendieron un ataque en contra de Antonio Batolini Murrá? Esto, ¿por qué pasó, señores? Pues, lo expuso. Hay que decirlo. Pero tal parece que les dolió. Esto derivado a la vacunación que se llevó el día de ayer. Pero, pues, obviamente, como ya están acostumbrados a este tipo de personas, pues, obviamente, atacando, diciendo que estuvo mal. A todo le buscó críticas. Pues, estaba esperando la vacuna. Y estoy hablando del señor Sergio Aguayo, que ahorita se los voy a presentar. Y había lanzado este mensaje, Antonio, para que podamos entrar en contexto. Pero voy a leer qué es lo que desató toda esta controversia. Y qué es lo que hizo Sergio Aguayo. Y un contraste, para que ustedes vean. Un contraste de una historia con otra. Porque, ahora sí, que pinta la realidad de este tipo de personajes. Uno acusa a los fifís de hipócritas y medio Twitter se puso el saco. No es que la salud pública deba ser así. Sino que es sorprendente que hasta ahora ciertos voceros del viejo régimen. Porque sabemos que Sergio Aguayo estuvo ahí con Vicente Fox. Le contesta a Rubén Aguilar. Se den enterados y mientan sobre la estrategia con politiquería. Así en pocas palabras. Y es que cabe resaltar, señores, todavía el día de ayer también. Bien, fíjense ustedes, se dio a conocer esta nota. Se le olvidó que odia la 4T. Sergio Aguayo celebra que le toque ser vacunado. Estoy nervioso, pero contento. Esto había lanzado en sus redes sociales. Pues, este periodista. Que tiene participación también con Aristegui. Y así tal cual. Pero, también las redes sociales. No lo olvidan. Había lanzado ahí, en una plataforma, una columna. Pues, obviamente, hablando mal del doctor Hugo López-Gatell. Y la forma en cómo se está llevando a cabo esta distribución. Por eso, le comentan. Quedaste como un... Pues, ahí ustedes pueden ver. Independientemente de ello, vean. Y al final, ese apocalipsis mil veces pregonado por Sergio Aguayo en estos meses. Queda reducido a una vacuna que recibirá el primer día. Ojalá cuando la aguja entre a su piel. Reflexione sobre todo el daño que ha hecho. Esto es lo que había citado. Mañana me toca la vacunación. Porque vivo en Magdalena. Contreras. Espero que todo salga bien. Ya les contaré. Estoy nervioso, pero contento. Ahora sí, tal parece que se le olvidó. Que siempre ha estado despotricando en contra de esta cuarta transformación. Y sobre todo, en su momento, sobre las vacunas. Para que vean cómo actúan estos personajes. De igual forma, el día de ayer. Pero, ¿cómo sufre? Sergio Aguayo se queja de tener que hacer filas en el sol. Y la falta de comunidades previo a su vacunación. ¿Qué es lo que había citado Sergio Aguayo? Ahorita se los vamos a comentar. Porque eso tal parece que, al ser expuesto por Antonio Atolini, causó bastante furor en las redes sociales de sus amigos, de sus allegados. De esta gente que sí ve mal que se haga fila para poder esperar esta vacunación. Y antes de entrar a detalle, pues, ¿qué quieren? Primero, que porque no llegaban vacunas. Ahora, porque tienen que esperar. Están haciendo las cosas como se deben de hacer. Entonces, hay que tener, y le digo, no hay que generar controversia, mucho menos desinformar. Las personas que entran a vacunarse, tienen que esperar alrededor de 30 minutos para poder ver si hay alguna reacción. Imagínense ustedes que no se tomara esta medida. Te vacunan y ¡zas! Vas para afuera. Si llegas a ver a alguna persona afectada. ¿Quiénes creen que van a empezar con este ataque inmediato? Todo, le buscan, pero no ven el detrás por qué se está haciendo esto. Alrededor de que si te están vacunando son como 40 minutos que una persona tiene que pasar en ese proceso. Y obviamente si son grupos, digo, no sé cómo se esté manejando ahí, pero digamos que son grupos de 30 personas que están entrando. Para obviamente evitar la aglomeración de tantas personas. De esas 30 personas, si esperan 40 minutos, fíjense ustedes cuánto tiempo sería si son alrededor de 300 personas que están esperando. Bueno, es, ahora sí que, sentido común de que se tiene que esperar. No es por maldad, no es porque se está haciendo mal. Simplemente son medidas para poder llevar un mejor control y que no suceda algo que no queremos. Porque les he dicho y les vuelvo a reiterar. Si no se toman esas medidas, entonces, ¿quién va a ser, pues ahora sí que el culpable de todo ello? Pues ya lo sabemos, ¿no? ¿A quién le van a tirar? Entonces, las medidas se están haciendo bien para protección de cada una de las personas que están siendo vacunadas. Esto es lo que había citado en su cuenta. Y ahorita les voy a mostrar un contraste para que ustedes vean la realidad de las personas que sí están conscientes. Y obviamente son agradecidos porque están llevando a cabo esta vacunación y son los primeros en tenerla. Vean ustedes, rápidamente se las voy a leer. Vean ustedes en el centro en el que estoy llegando, en el que llegaron las vacunas hace una hora. Soy el número 248 de la cola. Hay buena vibra en la cola. Es el México de siempre. Yo creo que tal parece que nunca he hecho colas en su vida porque cuando vas al banco, cuando vas a un súper y hay gente, pues tienes que esperar. Sobre todo cuando son quincenas, pues yo no le veo nada de malo el hacer cola. Pues obviamente hay mucha gente que necesita estas vacunas. Pues ¿quién los entiende? Es lo que yo les digo. ¿Quién los entiende? Cuando hay bastante afluencia porque se están aplicando las vacunas que tanto están peleando, hasta esto les duele. Bueno, empezaba con que es el 248, pues hay que decirle que se tenía que levantar un poquito más temprano para poder llegar a hacer fila, ¿no? Digo, creo que no ha vivido esa situación porque aquí, antes, en diferentes sexenios, y también hay que decir la verdad, se sigue haciendo. Para poder hacer algún trámite, pues tienes que hacer fila. Todo eso lo hemos hecho la mayoría de los mexicanos, la mayoría de las personas. No es algo nuevo. Tal parece que le tocó vivirlo por primera vez. Eso da a entender. A ver, fíjense ustedes nada más poniendo esta foto, en donde podemos ver también a las personas que estaban haciendo fila. Se ha llegado un poquito más temprano. Para evitar los colados, recorren la fila y ponen con plumón, a lo mejor, tinta indeleble sobre la piel de la mano. Izquierda, por supuesto, el número correspondiente. Los más previsores, mujeres, por supuesto, ya sacaron las paraguas para taparse el sol. Los varones nos aguantamos como los machos, había comentado. Pasó un nutrido grupo de servidores de la nación, le preguntó al que parece líder cuánto falta para llegar. Me dice entre dos y cuatro horas. Tiempo, morena. Me ve con récord y se sigue. Todavía no llegó a la sección de fichas. El número en la mano lo puso un joven de chaleco verde para evitar colados. El servidor de la nación lo reprobó porque no está en el protocolo. Consensos de la fila. Los de la Ciudad de México, chaleco verde del Instituto del Deporte, son más simpáticos que los de morena. Palabras de adulto mayor se contradicen entre ellos. Empieza a estar ahí con sus críticas. Esperando la vacuna, la banqueta estrechísima. Y no hay algún agente reduciendo la velocidad de los autos y camiones. Y si se lo pido al servidor que nos observa, comenta. Fíjense ustedes nada más. Me dicen que pondrán la vacuna de AstraZeneca hecha en la India con el apoyo de Bill Gates, la globalización a todo lo que da. Yo no sé a qué viene este comentario. Porque desde el día domingo se dio a conocer la vacuna que había llegado. Que venía de la India, que era de AstraZeneca. ¿A qué viene? Fíjense, a buscar cualquier cosa para seguir atacando. Un aspecto que hace llevadera la espera es la actitud solidaria de quienes hacemos cola. Compartimos información y cuidamos que los camiones no atropellen al anciano distraído. ¿Cómo vean? Acerté. Ya pasó al emprendedor con una cubeta llena de botellas de agua. Una señora se exaspera y le dice a su hija, les valemos gorro. Eso sí, los precios son competitivos. Fruitsi, congelado, seis, dos hot dogs por veinticinco, un sándwich de salchicha quince. También hay que llevar cubrebocas. También hay para llevar cubrebocas quirúrgicos y de tela, pero no dicen el precio. Pues yo creo que si sabes que vas a ir a un lugar a hacer fila, porque se sabía, señores, no es la primera vez. De hecho, hubo bastantes comentarios y lo vuelvo a recalcar. Cuando se tocó la vacunación también a nuestros médicos, enfermeras, pues se decía que era un lapso de espera de treinta minutos para poder ver si había alguna reacción. Obviamente, en estos centros se evita la aglomeración y se espera ese tiempo para poder evitar algún desafortunado acontecimiento, el cual no ha ocurrido. Pero, gracias a Dios, pero estos les buscan a todo. Un fantasma recorre la fila. Acabamos de enterarnos que se acabaron las jeringas. Ya me dieron por alguien por más. Terminó la espera. Ya me pusieron la vacuna en mi pequeño círculo. Hubo elogios a los de Claudia. Mientras espero que haya síntomas, llega una servidora a tomarme una foto sin las caretas para hacerme una historia clínica. Vean, hasta él mismo lo resalta, vean, hasta dónde llegan, cuidándolo, como debe de ser, viviendo eso. Por eso esperó el señor, aquí lo dice, para hacerme una historia clínica y de igual forma, como dice aquí, espero mientras no haya síntomas. Que eso es lo importante. Primero, el cuidado a las personas que han sido vacunadas para evitar alguna reacción. Un balance, todos quienes nos atendieron pusieron su mejor esfuerzo. Tenían instrucciones, por supuesto, pero también era obvia la voluntad de servicio. Hubo errores y desorganización, pero también una buena disposición de los adultos mayores. La aplicación de la vacuna no duele. Les estaré contándose en las próximas horas si tengo algún síntoma. El 20 de abril me pondrán la segunda dosis. Así fue el pesar, como pudieron ver, de Sergio Aguayo a recibir esta vacuna. Y les muestro así rápidamente un contraste. De hecho, lo presenté en el canal alterno, pregoneros de la 4T. Por cierto, muy, muy, muy buen. Ahora sí, qué hilo que armó esta persona. Y vean ustedes la diferencia de estas personas que tal parece que no están acostumbradas. Y lo digo, personas que tal vez en su momento estuvieron, ahora sí, acostumbradas a que todo será de manera fácil. Pero sabemos que aquí las cosas son diferentes. Aquí no hay preferencias. Aquí las personas son por igual y nadie va encima de otro. Eso tal parece que no les gusta a estas personas. Digo, algunos, no todos. Hay personas, y lo puedo reiterar, yo creo que muchos lo hemos visto. Personas que tienen, bueno, que son de dinero y no tienen esa actitud, muy amables, muy pacientes. Pero pues ya está de cada quien el ver cómo reacciona. Y sobre todo, pues ya ven la reacción que tuvo este periodista, ex vocero de Vicente Fox, panista. Al parecer. Que al momento odiaba a la 4T. Ahorita tal parece que ya no, como ustedes lo observaron. Vean el contraste, sin más preámbulos, señores. Aquí se los vuelvo a presentar rápidamente el contraste. Y es que este caballero, Diego Romero, pues presentó el caso de su abuela. Domingo 14 de febrero, recibimos por mensaje la cita para vacunar a mi abuela. En este libro les contaré la experiencia desde la llegada al módulo de vacunación. Así es como había recibido el mensaje. Y pues obviamente le decía dónde se iba a presentar, la hora en que iban a estar disponibles. Y sobre todo la liga también, en dado caso, para poder llegar al lugar en donde iban a aplicarle. Llegamos al módulo de vacunación. Aproximadamente unas 70 o 80 personas formadas. Hay personas de seguridad controlando la sana distancia y verificando apellidos indicados para la vacunación. De la letra A a la G. Vean qué diferente. Vean qué diferente cuando las personas, pues obviamente, felices. Que saben que esto es así. Y no. Pues la otra contraparte que acabamos de ver. Un aplauso para toda la gente que está esperando paciente y ordenadamente a ser vacunados. Todos guardan su sana distancia. Así se encuentra la entrada del módulo de vacunación. Se espera que la aplicación de las vacunas inicie pronto. Se acerca gente con los encargados de gobierno a preguntar si los documentos solicitados. Y ellos indican que únicamente se debe presentar con el INE. También mostrando las fotos de cómo se estaba llevando. Fíjense. Personas que sí madrugaron y están ahí. Y obviamente no están como vimos en el otro caso. 9.50 inicia la vacunación en el módulo. De igual forma, la fila comienza a avanzar. Y en los rostros de las personas se ve alegría y esperanza. Es imposible no emocionarse con el rostro de felicidad con el que entran todas las personas. Viva la vida. Otro aplauso a todo el personal médico que se la está rifando. En darles una esperanza de vida a nuestra gente. 11.21. Fíjense. Aquí no vemos nada de estar atacando. Ni mucho menos, pues estar ahí diciendo que está muy lento, que hay mucho sol. No. Aquí está para que vean que no mintió el caballero desde las 9.50. Es más, desde antes. Ya había dicho. Fíjense nada más. Personas que, si no me equivoco, habrían llegado ahí desde las 8 o antes. Y aquí, como puede decir, y lo está poniendo en su tuit, 11.21. La fila continúa en pausa. Va llegando más gente. Se comienzan a otorgar las siguientes fichas para la próxima oleada de vacunación. Comienzan a salir las primeras personas vacunadas en el módulo. ¡Qué alegría! Comienzan a entrar las siguientes personas para ser vacunadas. Entre ellas, mi abuela. ¡Qué felicidad! A recomendación propia, les recomiendo llevar un banco, agua, sombrilla, crédito y pila para el celular. Van a llevarse un buen rato, pero paciencia. Todos y todos serán vacunados. Vean qué diferente de los consejos que lanzaba este caballero al otro. Dando recomendaciones a las personas que se vayan acercando al módulo para, pues obviamente, evitar cansancio, el sol. Cosa. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Ayudar a tu prójimo si no ha llegado y decirle, ¿sabes qué? Las cosas están así. Tráete esto para evitar esto. Pero no. Ustedes ven el contraste. También les recomiendo que solo acude a un acompañante por persona. Se está juntando mucha gente en los alrededores del módulo. Obviamente, para poder evitar la aglomeración. Mi abuela está vacunada contra el COVID-19. Este día es de mucha alegría para toda mi familia. Aquí les comparto las palabras de mi abuela para hacer después de ser vacunada. Muchas gracias por leer. Hay que seguirnos cuidándonos entre todos. Hoy se dio un gran paso, pero aún falta todavía. Saludos a todos. ¿Qué les puedo decir? Vean el contraste. El contraste. Personas que sí estamos hoy así que acostumbrados a llevar a este tipo y están conscientes de lo que se está viviendo porque es un tema mundial. No es nacional. De hecho, hay comentarios de personas que hasta en Estados Unidos hay enormes filas, bastante tiempo de espera y no andan con sus cosas. Digo, esos que les gusta estarse comparando con Estados Unidos. Nada más ahí. Les decía que esto causó bastante controversia porque Antonio Antolini los había expuesto y tal parece que eso les dolió. Y lo atacaron directamente en las redes sociales. Lo hicieron tendencia. Pero señores, simplemente se está hablando con la realidad. Vean ustedes. Entré directamente aquí a su página porque, pues obviamente, el ataque fue de los mismos. De siempre, ahorita se los voy a presentar rápidamente, pero él estaba compartiendo. Todos esperaron su turno. Esta vez la vacuna no fue exclusiva para los que podían pagarla porque somos diferentes. Primero los pobres. Esto había tuiteado Horacio Duarte Olivares. Fíjense nada más. Mostrando la imagen, cómo se había llevado a cabo. De igual forma, Abraham Mendieta había dicho. Se nota que algunos no han hecho fila en México en los últimos 30 años, desde que fueron consagrados como grandes intelectuales. Ah, pero van a Estados Unidos y seis horas emocionados y calladitos esperando la renovación de su visa o de su residencia. Efectivamente. Este es todo el punto. Contesta. Efectivamente. Pero eso les dolió. Ustedes lo vieron. Les mostré una contraparte para que vean la realidad. Que se hagan filas no es el fin del mundo. Que se hagan filas tampoco es deseable. Pasa aquí y en todo el mundo. Y a seguir jalando. Me doy pena por esta declaratoria desde Corea del Centro. Pero, qué discusión tan más tonta la de hoy. Javier Veray. Así es. Hasta eso, para que ustedes vean, es conflicto para estas personas el estar haciendo una fila para poder recibir la vacuna que tanto estaban peleando. Y esto es lo que había dicho Antonio. Un acusa a los fifís de hipócritas y medio Twitter se le pone el saco. No es que la salud pública deba ser así. Sino que es sorprendente que hasta ahora ciertos voceros del viejo régimen se den por enterados y mientan sobre la estrategia con politiquería. Vean ustedes aquí. Porque el que salió a la defensa había sido Rubén Aguilar. Álvaro, me extraña. Es un periodista crítico. Se llaman serbios de la nación. Hay 25 mil en todo el país. Con estructura de los superdelegados y delegados regionales. Se dirigen desde el Palacio Nacional. Su misión es estratégicamente electoral. Pruebas y denuncias. Hay muchas. Fíjense nada más. Y él había contestado. Porque salieron en defensa de Sergio Guayo. Fíjense nada más. Para algunos les resulta sumamente traumático lidiar con que seamos iguales. Hoy varios de ellos han tenido que formarse por primera vez en sus vidas. Para algunos les resulta sumamente traumático lidiar. Bueno, eso es que le había leído y él le había contestado. Perdón. Así es. Miren. Hasta mentiras. Y él también desmintiendo por parte de Denise Ramos. Y este es el que les digo. Otro personaje impresentable. Le había contestado por ese tuit que había lanzado. Eres un vulgar miserable. Defiendes lo indefendible. Y lastimas a quienes están en situación de vulnerabilidad. Pero a ti. Ya nada. De ti ya nada me extraña. Tan joven y tan ruin. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿En qué momento está atacando? Si simplemente está diciendo la realidad. Le contesta. Distanciate todo lo que puedas de mí. Gran favor el que me haces. A quien la rea llamaba perrito faldero. Cuando fugía como secretario de comunicaciones y transportes. Y dejó una tragedia sin entender. No lo quiero ver ni en pintura. Vamos. Fuiste parte del gabinete del narco. Nosotros no ocultamos nada. Pues obviamente está haciendo alusión a Felipe Calderón. Este. Javier Lozano. Venga nada más. ¿Quiénes son los que salen ahora sí que a defender? ¿Cómo lo ven? Aquí. Fíjense nada más. Permítame. Dice mucho de la clase media y alta mexicanas. Que lo que más temor les produzca sea una fila en la que tienen que esperar un par de horas para recibir un fármaco que los inmunizará de una enfermedad incurable. La humillación está en dónde exactamente. Tal cual. ¿En dónde está la humillación? Y yo también lo digo con todo respeto. ¿En qué momento humilló a esta persona? Simplemente está diciendo cuál es el problema de estar haciendo una fila. ¿Cuál es? Pero no. Hasta para eso tal parece que es algo que no debería de existir para estas personas. Acostumbradas. Porque eso es lo que están dando a entender. A recibirlas sin hacer ningún trámite. Ninguna espera. Eso es lo que les está doliendo. Qué desagradable. Vean. En su larga travesía por la fila para recibir la vacuna. Sergio Aguayo tuvo que enfrentarse al sol. Vaquetas estrechas y vendedores ambulantes. El académico no daba crédito de todo lo que había a su alrededor. Después de tres horas de espera vacunan a Sergio Aguayo. Qué sufrimiento. Qué sufrimiento. Tal parece que nunca había vivido eso. ¿Cómo lo atacaron? De la siguiente manera lo hicieron tendencia como ya es costumbre. Así fue su ataque porque según ellos se sintieron muy ofendidos. Así lo estuvieron atacando. Lo hicieron tendencia. Pues obviamente vete burlas de los chairos que sabes que son los principales que esperan bajo el sol. En vez de resolverles y ponerse de tu lado. Hay una pandemia mundial. Cerebro de pájaro. Ignorante. Ya no más falta que llegue por su vacuna a caballo. Naquete. Le empiezan a decir. Qué forma tan burda de justificar la pésima logística de vacunación. Qué bueno que estén vacunando. Pero en serio no aspiramos a que estén bien hechos. Se ve que le encanta. Vean. Así es como estuvo el ataque por haber dicho ese comentario. Vean. Vean. Por eso es que me dio la tarea de presentar las dos contrapartes. Vean nada más los ataques. Vean. Así es la manera en como ellos quieren. Pues obviamente. Defender. Pues eso. Que él nada más había puesto. Pues tal parece. Ahí ustedes lo vieron. Les leí todo ese hilo. Por parte de Sergio Aguayo. Y también la contraparte. Para que vean la diferencia. Pero eso les causó bastante indignación. Y lo hicieron en tendencia para atacarlo. Por ponerlo en su lugar. O mejor dicho exponer. La realidad de las cosas. Así es como actúa. Pues cada quien señores. Pero bueno. Espero que la información haya sido de su agrado. Si es así. Adiós con ese like. Comparte esa información. Para que pueda llegar a más gente. Y se enteren de esta noticia. Recuerden. La información está ahí. Y depende de todos nosotros. El pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.